Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Saludos, segunda hora del Espacio en Blanco. Un placer seguir juntos. Saludos a todos los que estáis ahí conectados en Radio 1, Radio 5. Los que nos escucháis a través del podcast a lo largo de la semana. O los que estáis en la radio online. En ese montón de países donde sintonizáis nuestro programa. Muchas sorpresas nos esperan todavía en esta segunda hora. Dos temas creemos que os van a interesar. Cambiando un poco el planteamiento que teníamos. Antes de nada, os vamos a invitar a ir a un lugar muy especial. Una casa donde ocurren extraños sucesos. El teléfono por si queréis intervenir. En esta ocasión queremos llevaros a una casa muy particular. La conocen como la Casa de Berges. Un lugar donde se podía sentir el olor de la muerte. Nuestra próxima invitada pasó allí muchos momentos de su vida. Y hoy ha venido al programa a contarnos sus experiencias. Es una cosa que habitualmente me pasa. Habitualmente me pasa. Pero sí que es cierto que cuando hablamos de la Casa de Berges. Pues la cosa se hace muy muy intensa. Porque lo que allí vivimos ya no es solo yo. Es toda mi familia. La que sentíamos algo especial allí. Vale. Vamos a situarla. ¿Dónde está ese lugar? ¿Dónde está esa casa? Mira, Berges está en el Valle Empurda, que es una población de Girona. Es un pueblo precioso. Muy famoso por la Danza de la Muerte. La Danza de la Muerte que en Semana Santa lo hacen. No sé si te suena. Bueno, son unos esqueletos que bailan al sol del tambor. Es una maravilla. Y bueno, es un pueblo donde veraneábamos. Alquilábamos una casa. Una casa que bueno, ya te digo, somos una familia humilde. Trabajadores de mercado. Propietarios de una chatarrería. En fin. Pero en aquella época sí que se podía tener una segunda residencia donde veranear. Y alquilábamos esta casa. Y fueron los años más felices de nuestras vidas. Allí lo pasamos muy bien. Pero cuando las luces se apagaban, pues la verdad que... La historia cambiaba, ¿verdad? La historia cambiaba bastante. Vale. Vamos a situar el año. Agosto de 1980 es cuando comienzan los ferómanos. Por lo que he podido estar indagando. Porque realmente, claro, al final, después de... Al recopilar toda la información para poder hacer el libro, tienes un montón de piezas desmontadas de recuerdos. Incluso algunos míos que creía exagerados, ¿no? Por la mente de la niña que los vivió. Y creo que he podido llegar a concretar esa fecha como el inicio de los fenómenos. Como mínimo en mi familia, claro. Vale. Serías muy pequeñita tú, ¿no? Bueno, es que... Es curioso porque coincide que a mí me gestaron en aquella casa. Sí. Y tengo una teoría, a lo mejor un poco alocada, pero es posible que a lo mejor ese chispazo de luz en una casa que está cubierta de tanta sombra, de tanta tiniebla, quién sabe si iluminará el camino para que los que están en el otro lado, pues, siguieran la estela. No sé, me aventuró a hacer esta propuesta. A pensar en ello, ¿verdad? Sí. Otra preguntita que te hago. ¿La muerte huele? ¿El olor a muerto huele? Sí, sí. Esto es muy curioso porque precisamente la presencia de estos olores se centró en la habitación de mis padres. Yo era tan pequeñita que dormía en una cuna, pero lo recuerdo muy bien. De repente, un olor nauseabundo, pero apodrido, se adueñó de la habitación, sin saber el por qué. Te comento que incluso nosotros somos una familia que nos encantan los animales, siempre hemos tenido perros. Los perros no querían entrar en esa habitación. Mi madre era un afán de decir, bueno, esto habrá que solucionarlo. Yo qué sé, a lo mejor hay una rata muerta, vete a saber. Lo apartamos todo, lo limpió mi madre. Yo recuerdo el olor a lejía de la habitación y aquel olor penetrante y realmente asqueroso no se iba. No se iba. Y luego fue el desencadenante de un fenómeno, bueno, que te podría comentar que fue un fenómeno de agresión que padeció mi madre en ese impas. Vale, nos lo vas a contar en un momentito. Situame la casa en medio del campo, una urbanización, un pueblo, ¿cómo era? ¿Dónde está situada? Pues lo curioso de la casa, pues está en el casco antiguo del pueblo y su enclave ya es muy especial porque está justo al lado de la iglesia. Y está en un sitio, pues claro, por donde nació todo el pueblo. O sea que el origen del pueblo casi, casi que podríamos decir que está en ese punto exacto de donde está la casa. Era esa casa. Casa de dos pisos, un solo piso, ¿cuántas habitaciones? A ver, la verdad que la distribución de la casa es muy complicada y es muy extraña porque ha habido distintos usos durante distintas épocas de la casa y se ha ido como partiendo para... Era muy extraña, muy angosta, escaleras muy empinadas, muy estrechas. Cuando nosotros alquilábamos teníamos una planta baja, la segunda planta, la temida tercera planta, que allí yo creo que se concentraba todo tipo de fenómenos y luego había una terraza. Pero ya te digo que la casa está partida de una manera bastante peculiar. Y vosotros alquilabais solamente una parte de la casa, ¿no? Sí, solo una parte de la casa y allí nos juntábamos. Ya te digo, se mezclan los mejores años porque podríamos ser como 18 personas con colchones, literas, conviviendo en esa casa de vacaciones y luego por la noche, pues imagínate. Esos veranos de antaño, ¿verdad? Qué bonitos, sí, sí. La verdad es que uno de los motivos por los que decidí escribir este libro es porque cuando quedé embarazada, dije, esta historia se la tengo que dejar escrita a mi hija, ¿no? Porque ojalá pudiéramos, ¿no? O sea, recuperar aquellos años tan bonitos. No solamente a tu hija se lo estás dejando, sino a todos nuestros oyentes. Martillo, ¿te llamo Martillo o te llamo Marta? Como quieras. Estoy acostumbrada a los dos nombres y les tengo igual cariño a los dos. Vale. ¿A las que me pusieron mis padres o mis fans? Me parece más cariñoso por el momento para mí, Marta, ¿vale? Perfecto. Vale. Has dicho que olía mal. ¿Cómo comienzan los fenómenos? Antes que eso, sí, ¿cómo comienzan los fenómenos? Luego te preguntaré si anteriormente había ocurrido algo en la casa, si se ha investigado, si ahí pasaba algo o había habido algún suceso luctuoso. Pero, ¿cómo comienzan los fenómenos? El primer episodio de todos ha pasado a la historia como un poquito los desvaríos de la abuela. La abuela, mi abuela, fue la primera que padeció uno de estos fenómenos bastante agresivo. Lo que pasa que, bueno, como era una señora mayor, aunque estaba perfecta, cabal y bien físicamente, pues ahora al recopilarlo todo decimos, ostras, es posible que allí empezara todo. Pues la señora subió alterrado a tender la ropa y cuando bajaba, por unas escaleras muy oscuras y muy, muy estrechitas, notó como unas manos la empujaban con muchísima fuerza escaleras abajo. La señora, al caer, del brutal patacazo que se dio, se cercenó una varíz de la pierna que dejó un regro de sangre en la pared. Tal cual. Los gritos que alertaron a los familiares que estaban abajo de, bueno, te lo iba a decir en catalá, pero ¡Manampuchad! ¡Manampuchad! ¡Que me han empujado! ¡Me han empujado! Todos subieron corriendo, se encontraron a la mujer tirada y sangrando en el suelo y la mujer, que ya te digo, estaba muy cabal, pero no paraba de repetir que unas manos la habían empujado. Ahí empieza la historia con tu abuelita. Sí, sí, sí. Una señora muy, muy dura también, de armas tomar, que no se dejaba medrentar por nada y tenía mucho miedo, tenía mucho miedo. ¿Quién más ve fenómenos extraños en la casa? Descríbelos un poquito, cuéntanoslo. A ver, mira, por ejemplo, para ir al hilo de los olores que te comentaba antes, otro fenómeno, o sea, otra agresión que hubo, porque es que, aparte de apariciones espectrales, de presencias, estas eran continuamente luminarias. Hay dos episodios de luminarias muy espectaculares. Voces, pasos, ruidos, perros y animales que reaccionaban a los fenómenos, como te comentaba antes. Pues uno de los importantes es este, de mi madre, en aquellas noches que la habitación estaba apestando, porque realmente era un olor horroroso. Sin que hubiera ningún animal muerto ni nada. No, nada, ya te digo, limpiamos todo, porque claro, a ver, es una casa vieja y dices, se ha colado un ratón, se ha quedado, yo qué sé, detrás de un mueble. Mi madre, que tiene mucho miedo a los ratones, la recuerdo como moviendo muebles y, ¡ay, Dios mío, qué me voy a encontrar! Y no había nada allí, no había ningún bicho muerto ni nada. Era un olor, aparte, no sabía cómo decirte, estaba por todas partes. Pero centrado en esa habitación. Pues una noche mi madre, te lo voy a resumir, vio como por la ranura de la puerta, así antes de dormir, yo estaba dormida por lo visto, mi padre también, vio entrar como una niebla muy oscura por la ranura de la puerta. Esto antes de que empezaran los olores, perdona, Miguel. Por la ranura de la puerta, que estaba así como entreabierta, con un poquito de luz que entraba, pues, por el pasillo. Pero como éramos tantos, habría alguien aún por allí en la casa, despierto. Entonces, ella notó como una presencia que no era nada agradable, algo le incomodaba muchísimo. Ella se recostó porque se espantó. Y en ese mismo momento le dieron una bofetada que la cabeza le dio contra la pared. Sí, sí, sí. Mi madre se puso a llorar como loca y, bueno, estuvo en shock, llorando. Y, bueno, a partir de entonces, desde ese momento, que la mujer se despertó y nos despertamos, desde ese momento, pues, empezaron los olores nauseabundos en la habitación. Espera, ¿y estabas sola ya en la habitación o había alguien que fue testigo? Estábamos, bueno, es que estábamos durmiendo. Yo era muy pequeñita, por lo que recuerdo de mi padre. Pobre hombre también tenía unos horarios de estos, que trabajaba mil horas. Y, bueno, no recuerdo muy bien cómo fue la cosa, pero mi padre estaba durmiendo. Y yo estaba allí, pero también estaba durmiendo. Mi madre, la pobre, fue la única que estaba aún así en la vigilia cuando recibió el bofetón. Y esta noche, con un martillo tremendo de personalidad, Marta Fontana contándonos una historia de una casa de verano donde pasaban vacaciones. ¿Qué más ocurría, Marta? A ver, por ejemplo, hubo un caso también, que es el que más me impacta a mí. Porque este me lo contaba, yo aquí no había nacido aún, ¿eh? Este me lo contaba mi tía Conchí, que mi tía Conchí era una fiera. Era una tía súper fuerte, así como un estandarte en la familia de mujer empoderada. Como tú y como la abuela. Bueno, la verdad es que somos bastante guerreras en la familia, es un matriarcado bastante potente. Ya se nota, ya. Y esta tía Conchí era, bueno, de armas tomar también. Una noche estaba en la casa sola, porque a veces íbamos fines de semana o Semana Santa. Y, bueno, la Conchita se llevó a su hijo pequeño y a la que era, bueno, a su sobrina. Estaban todos durmiendo y en este episodio también les acompaña un perro, que era perro guardián de la chatarrería, que era un perro muy fiero. No voy a decir tacos, pero podéis imaginaros el tipo de perro que sí que era muy custodio y bueno con su familia, pero había pegado algún bocado, había matado algún gato, había mordido hasta a un guardia urbano. O sea, era un caso de perro, muy buen guardián de la chatarrería. Entonces mi tía, como había cogido algo de miedo a la casa, le dijo a su marido, me voy a quedar al perro, porque no me, bueno, habían cogido miedo a la casa. Pues esa noche estaban durmiendo y de repente empezó a oír unos ruidos muy extraños en la planta de arriba, como te comentaba, la temida planta de arriba. De repente los muebles empezaron a chirrear contra el suelo, las camas, las patas de metal, contra el terrazo golpeando, que mi tía en un principio pensó, ostras, han entrado ladrones, y le dijo al perro, sube y sea lo que sea, ataca. Y el perro con esa consigna, ya te digo, que dentellada se llevaba al que hubiera entrado, porque era muy muy fiero. Mi tía ya empezaba a sospechar que lo de arriba era un poco extraño, porque los golpes eran como mazazos por las paredes. El perro subió como un resorte, y de repente el perro cayó rodando por las escaleras con la pata entre las colas, jadeando, y se escondió detrás de Conchita, llorando. Entonces, aquí te lo digo, literalmente mi tía, que es una mujer muy fuerte, bueno, era, ya falleció, pobrecita, literalmente vació los intestinos, lo que quiero decir que literalmente no pudo contener el ataque de pánico. Casa interesante en la que estabais, Marta, tremendo. Madre mía. Tremendo. Apariciones, muebles que se... Bueno, las apariciones no las has contado. Muebles que se mueven, extraños ruidos, y las apariciones cómo eran, qué figura aparecía. Sí, te comento, te comentaré un inciso del caso anterior, porque a la mañana siguiente, claro, mi tía se iba a ir, ya tenía las maletas preparadas, los niños ya para irse. Y un vecino del pueblo la acompañó, le dijo, yo te acompaño, Conchita, vamos a ver qué hay arriba. Y no había ni una ruga en la cama, y ventanas y contraventanas cerradas, todo en orden, ¿vale? O sea que, para darle a un como... Bueno, pues creo que sí que me voy, pero no. Pues que te voy a comentar sobre las apariciones. Hubo otro caso, también estaban, bueno, pues en la sobremesa, después de cenar, y hay una ventana que da la iglesia a pie de calle, y de repente uno de los que estaba, digamos, cara a la ventana, palideció, palideció. Y en este caso también estaba Conchita, pero bueno, pero qué te pasa, qué cara, que parece que has visto a un fantasma, porque es que se quedó blanco, 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 blanco. Y al girarse, vieron una cara en la ventana, que era como una anciana refulgente, así como una especie de niebla, que las miraba con una expresión incierta, pero fija, y tal y como apareció, se fue desvaneciendo. Rápidamente salieron corriendo, como esperando a ver que había alguien fuera, pero realmente no tenía cuerpo, no había espacio físico ni lógico para que aquella cara se hubiera presentado allí, y tal y como apareció, pues se fue. Me falta que me cuentes algo de las luces, o los plandores que había en la casa. ¿Sucedía? Sí, 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 hubieron dos, y es curioso porque uno de los primeros episodios, aparte del de la abuela, fue una luz muy fuerte, y el último de todos, antes de irnos de la casa, también fue una luz cegadora, una barbaridad, te explicaré el primero, porque en la habitación de arriba, en aquella sala, que era una sala muy grande y muy oscura, la verdad que era... la sensación que tenías cuando estabas allí no era nada agradable. Estaban allí los jóvenes durmiendo, en una fila de colchones amontonados, lo pasaban muy bien, y una noche, una de las chicas, mi prima Cristina, que ya llevaba noches así con sensaciones extrañas, noches mal dormidas, como que, ostras, hay algo que ronda, oigo algo extraño, vale que somos muchos, pero aquí hay alguien más. Escuchaba como unos lamentos, como... eran unos ronquidos, como muy profundos, que se le iban acercando, como si alguien estuviera quejándose de algún tipo de dolencia. Ella se fue corriendo de la habitación, y se ve que cuando ella salió, un fogonazo de luz enorme atravesó la habitación y despertó a todos los niños que estaban en la sala, que podrían ser unos 5 o 6, y salieron como una bandada de pajaritos corriendo escaleras abajo, gritos, todos los mayores se despertaron, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¡Una luz, una luz, una luz! Bueno, imagínate el caos en la casa aquella noche. Fue bastante impactante. Marta, ¿durante cuánto tiempo sucedieron todos esos fenómenos? Pues... serán unos 10 años, serán unos 10 años hasta que al final ya no se puede aguantar más porque... ¿10 años seguidos sucediendo fenómenos? Sí, la verdad es que sí. Nosotros... Yo a veces lo pienso y digo, ¿pero cómo estábamos ahí tan contentos? La verdad que digo, jolines. Tú creciste ahí entonces, ¿no? Parte de tu infancia, pubertad, adolescencia, ¿lo viviste ahí? Sí, la infancia, ya te digo, recuerdos súper bonitos, pero claro, rodeados de toda esta atmósfera, ¿no? De misterio. Y bueno, ya te digo, son 10 años que no sé cómo lo hicimos para convivir con tanta normalidad porque hay vídeos que son muy bonitos de aquella época y todos están felices, todos están riendo, todos recordamos los mejores años de nuestra vida, pero al final nos tuvimos que ir porque aquello no se podía aguantar. ¿Qué decían los mayores con respecto a lo que sucedía? La casa ya tiene como una especie de atmósfera y había vecinos que nos comentaban cosas que luego en la investigación que yo he hecho en compañía de mi hermana hay muchas cosas que no se han podido demostrar del todo. Son como habladurías del pueblo, ¿vale? Entonces yo las he puesto así como con pinzas, pero sí que es verdad que era lo que se decía. ¿Qué se decía? Por ejemplo, que aquello había sido un convento de monjas, que había sido un velatorio, o sea, donde las monjas velaban a los muertos. También es verdad que colindaba con una cárcel. También que estaba la casa construida encima de un cementerio que habían asfaltado, habían dejado los cuerpos abajo y el cementerio nuevo lo habían hecho a las afueras del pueblo. Bueno, hay un montón de cosas que se han hecho en subterráneos. En fin. ¿Nunca se encontró nada? ¿Nunca encontrasteis nada que justificar ese olor y esas apariciones? Mira, cuando ya dejamos la casa, ¿vale? Mi prima, porque bueno, claro, la familia allí, hicimos muchos amigos y algunos incluso, pues, se casaron con gente del pueblo y tengo familia allí. Y alrededor del 2012, mi prima, que vive allí, me mandó un pantallazo y un mensaje. me dice, Marta, esto es lo que han encontrado debajo de la casa. Y abro el artículo, era del Punabui de Girona y era que en las remodelaciones del casco antiguo de Berjas habían encontrado un montón de cuerpos y una fotografía de un cuerpo en la mismísima puerta de la entrada de la casa. Tremenda historia, Marta, tremenda historia. Tremenda. ¿Cómo está la casa ahora? ¿Ya la dejaste y se has vuelto por allí? Bueno, hemos vuelto alguna vez, sobre todo, fuimos a visitar las excavaciones arqueológicas porque para la investigación del libro estuvimos en contacto con una arqueóloga que nos dio información y fuimos también a visitar a un historiador del pueblo que nos dio aún datos más escalofriantes asombrosos porque la casa es que no para de darnos sorpresas incluso ahora que el libro está siendo un éxito entre los habitantes del pueblo aún me llegan noticias nuevas de cosas que desconocía que alucino y bueno, la casa ahora está abandonada y también está pues con peligro de derrumbe o sea que no se puede acceder es una pena porque de verdad que a esa casa le tengo tanto cariño porque o sea el misterio y el miedo que me da y me atrae igualmente le tengo muchísimo cariño a esa casa y me da mucha pena que esté ahora en este estado de abandono extraños ruidos te acompañan extraños ruidos te acompañan Marta estaba leyendo aquí una cosa ¿había alguna Mónica en la historia tuya? no Mónica no Monse Monse vale vale ¿cuándo vamos a ir a la casa? Marta ostras la casa la casa la casa pues yo ahora como aparte este libro ha servido para reunir a mi familia y volver a hacer una piña porque sí que es verdad que algunos familiares que hacían ese nudo tan fuerte como la conchita ¿no? pues los tiempos ya sabes cómo son y ha hecho para que volvamos a estar juntos y este verano vamos a hacer una reunión y vamos a ir todos a visitar la casa ni que sea por fuera y a ver porque da mucho miedo cuando esas ventanas oscuras te miran te lo digo en serio si me invitáis me apunto a ir a ver estás invitadísimo estás invitadísimo terminando casi aunque yo propongo hay muchas más historias en el libro la casa de Berges Berges ¿lo he dicho bien? si Berges lo has dicho muy bien si si perfecto para que nuestros oyentes si quieren pasar un ratito de bueno de buena de un buen rato se sumerjan en esta aventura que vivió nuestra invitada Marta Fontana y su familia pero tú ¿qué crees que ocurría en esa casa o que sigue ocurriendo en esa casa o ya se ha liberado y han vuelto o han ido a la luz lo que allí estuviera? mira yo creo que el enclave es o sea es la cuestión o sea el enclave ahí está porque ahí nace el pueblo y esa casa es que todo lo que le ha pasado todo lo que todas las historias que me han ido llegando son todas de desgracia y la pobre yo creo que a lo mejor al llegar nuestra familia entre el caos de las risas y que también tenemos yo creo que una sensibilidad especial aquello pegó como un chispazo y dijo creo que hemos encontrado el camino pero el enclave es ese sitio es esa casa la casa tiene vida propia es que de vez en cuando suenan a tu alrededor Marta en esta entrevista no te extrañe ya te digo no solo las cosas extrañas que nos pasan a nuestra familia sucedieron allí te han pasado muchas más cosas ¿verdad? sí la verdad es que sí ¿te atreves a venir? bueno te atreves ¿te gustaría venir otra vez al programa para seguir contarnos? me encantaría aparte tengo muchas historias nuevas que están saliendo que son realmente alucinantes pues me encanta incluso una sección contigo y metiendo caña desea con la música tuya cañera guau estaría genial Marta Fontana Martillo la casa de Varges forma de contacto contigo si alguien quiere acceder algo más yo recomiendo este librito pequeñito se lee rápido David Cuevas nuestro compañero le ha hecho la introducción y lo llaman grande David grande sí señores la Midville catalán la Midville catalán si os acordáis de aquella película pues aquí también tenemos casitas que dan un poco de miedo forma de contacto Marta pues mira puede ser por mi Instagram que es martillo illustration illustration que también podréis ver mis trabajos como ilustradora luego tengo un Facebook donde voy colgando toda la serie de peripecias que rodean mi vida en tanto en el mundo musical del arte y ahora mismo en este mundo literario y de misterio que estoy encantadísima que se llama Martillo Capaces y bueno si luego queréis conseguir el libro tengo que deciros que esto es muy bestia que se ha agotado ya la primera edición es una pasada ni tres semanas ni tres semanas estoy flipando que bien te lo mereces podéis conseguirlo en la marca negra ediciones o en jotdown.es que ya está a punto a punto de salir la segunda edición perfecto la casa de Verjas Verjas Marta un placer un placer haber estado contigo Miguel encantadísima y te emplazo para que nos sigas contando historias con ese bozarrón que tienes y con esa pasión que despides a tu disposición un besito grande cuídate Radio Nacional de España somos tu radio esta semana nos unimos a la celebración del Día Internacional de las Viudas para ayudar a la visibilización de los 285 millones que hay en el mundo Memoria de Delfín de las cuales 115 millones viven en la extrema pobreza Memoria de Delfín con Arturo Martín La Fuente no se lo pierda los domingos a medianoche las 11 en Canarias y recuerda en Solo en Podcast Ana Álvarez en Construyendo Memoria creó la primera unidad de oncología pediátrica en España en 1973 Radio Nacional de España La noche nos hace ver y escuchar cosas que no existen o tal vez sí Espacio en Blanco un lugar donde habita el misterio en Radio Nacional con Miguel Blanco Hola buenas madrugadas somos tres compañeros que vienen de hacer una retransmisión para teledeporte estamos viajando ahora mismo en la unidad móvil y queríamos darte las gracias por todas estas noches acompañándonos este es el sonido de la carretera durante la noche un saludo al gardel del misterio 336-236-236 en las celdas nos al interior del ojo del jaguar hace pocos días iba caminando por una ciudad por Quito en Ecuador entro a un lugar y de repente me encuentro con este personaje que esta noche va a acompañarnos durante unos minutos es uno de los artistas más influyentes en el panorama cultural del mundo y sobre todo en Latinoamérica y su nombre es Nelson Román buenas noches Nelson ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo estás? Ay bien 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 en la mitad del mundo en la mitad del mundo ¿tú crees que existen las casualidades? porque mira que debe ser grande Quito y de repente nos encontramos ahí en mitad de de la nada sin haber quedado sin nada ¿estamos a la misma frecuencia o eso que es? yo pienso digamos que ya estaba previsto ¿estaba previsto? siempre no hay no hay casualidades es todo causal claro y había digamos de alguna manera tenía una imagen tuya en días anteriores sí y de pronto el día domingo que yo suelo no ir justamente a trabajar sí fui ese domingo y claro luego del almuerzo cuando sucedió esto estábamos tomando un poste y de pronto pues Normas dio la tu presencia era realmente fascinante ¿por qué? porque como que eras un ser de luz me dio la impresión porque además el color de la ropa que llevabas era pues intenso y creo digamos con tu presencia fue para mí digamos formidable no me digas esas cosas este es Nelson Román la persona con la que casualmente o causalmente nos encontramos el otro día en Quito quizá en un encuentro que debía estar programado y que estaba motivando esta entrevista o que estemos juntos hablábamos allí Nelson la pandemia ¿cómo veis pasar la pandemia? ¿cómo veis un artista como tú con esos ojos que tienes que salen del alma estos momentos que ha vivido y que está viviendo el mundo? bueno te digo una experiencia dura una experiencia de reflexión muy importante algo que bueno te digo que en el caso de los o en mi caso particularmente de artista más bien mi trabajo es más conventual si cabe el término quiere decir digamos que siempre estoy más bien encerrado no tengo digamos una vida más del exterior a no ser cuando yo estoy digamos por la parte del noroccidente por mundo en contacto directo con la naturaleza pero en general mi trabajo es más más diríamos intimista más de reflexión más interno que externo en ese sentido por ese lado tal vez no me causó tanto impacto pero sí en el punto de diríamos de saber que la ciudad por las ventanas el vacío todo esto que sientes que dices bueno bueno estamos cerca de algo y estamos viviendo algo que realmente sí te impacta aprovechar digamos de eso para igualar un poco de cosas por ejemplo lecturas en fin todo lo que corresponde diseñar dibujar un poco de cosas de proyectos bueno ha sido en ese lado positivo y como te digo no sé nos volvemos un poco más en el sentido en el buen sentido de la palabra místicos para muchos Nelson esta pandemia esto que hemos vivido que estamos viviendo ha sido como un aviso de la propia naturaleza para decir pararos lleváis una carrera demasiado rápida y nos ha obligado a pararnos meternos en nuestras casas y darnos tiempo como tú dices quizá para reflexionar o entrar en un camino más místico ¿crees que es así? si bueno en realidad digamos esto es una invitación de acercarse más quiero decir digamos que lo que hemos dejado de lado por todo lo que es lo actual lo contemporáneo todo el asunto inclusive de viajes nos despreocupamos muchísimo de lo que es lo que está alrededor nuestro lo que somos parte de eso en el año 2000 comencé a trabajar con una serie que se llama Astrucciones Integrales quiere decir la invitación a ser humano a volver los ojos con la naturaleza y reconocerse e integrarse que se yo ser ser un bicho ser un insecto ser un jaguar ser un ave ser un pájaro ser una hoja en fin o sea llegar a ser un árbol o sea integrarse a eso que es la maravilla del universo la vida Recomiendo a nuestros oyentes a nuestra gente que nos sigue que veáis el trabajo los cuadros que hace Nelson Román para que veáis qué cantidad de implicaciones tiene con el mundo que nosotros vivimos aquí en el espacio en blanco Tu arte está muy cercano a raíces quizás chamánicas ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Has estado enraizado con ellos, Nelson? Bueno, yo creo digamos que primero cuando tenía 11 años estuve paralizado durante todo un año ¿Estuviste dónde, perdón? Tenía queso ¿Dónde estuviste? Bueno, paralizado Ah, paralizado Un año enfermo un parálisis general me sacaron digamos un paquete a tomar el sol en fin digamos todas todas las precauciones y los cuidados especialmente de mi madre pero ningún médico lo atinó digamos que es lo que me pasaba que es lo que tenía pero mi padre que tenía contactos con los indígenas de la región de la parte de unas lomas que se llaman lomas de Kualó conocía precisamente un chamán una persona digamos un curandero indígena y es él que logró digamos captar mi mal por supuesto me hizo todo un asunto de ritos un asunto que fue para mí digamos una cosa alucinante y al mismo tiempo impactante ir poco a poco luego de esta de esta de esta ceremonia bueno me hizo más o menos unas tres veces estas ceremonias bueno volví nuevamente poco a poco a decir a a a recuperar la la vitalidad a recuperar el movimiento y esto te digo fue prodigioso esa es la experiencia más directa que yo he tenido ¿Cuántos años tenías entonces? 11 años 11 años y solamente hacía rituales o te tocaba te daba algún tipo de bebida todo ese asunto para mí una bebida una bebida en un piche y claro este este chamán tenía un cuarto bien grande oscuro en donde hacía todo me llevaron ya porque no vino a la casa a la casa de mis padres sino estuve en su casa pero ahí vi entre penumbra entre la penumbra porque él tenía digamos una cantidad en la parte de eso vivía haciendo el bordado de la ropa de los danzantes de los danzantes de Corpus a propósito que estamos cerca de lo que es Corpus Christi pero el ritual del cambio de solesticio se produce precisamente con lo que es la fiesta del maíz bueno mirar todo eso que quedó se quedó en mi en mi retina y en mi experiencia bueno fue digamos algo importantísimo esto y máscaras y todo eso en esa en esa penumbra en esa media oscuridad y medio del rito y el personaje bueno yo puedes imaginar que es algo que que sí me llegó muchísimo y a partir de ahí y de otras digamos lapsos en el tiempo de mi enfermedad decidí estudiar arte y te curó ese chamán con ese me curó el chamán en un año y ya estuve ya estuve recuperado estuve completamente recuperado de ahí digamos no he parado en viajar en el mundo también así más o menos junto a mundos como tú lo eres religioso no tanto con tanto prodigio como tú lo eres pero sí me he desarrollado y he trabajado mucho en muchas partes del mundo lo desconocido te aguarda en un lugar espacio en blanco con miguel blanco en radio nacional de españa esta noche con un personaje prodigioso nelson román en conexión con él en ecuador nelson hablas también o hablamos he visto en tu arte algunas connotaciones con el mundo con el mundo de los extraterrestres o de los alienígenas no solamente con la naturaleza si con algo más bueno quizá también sea naturaleza pero que viene de fuera de nuestro planeta crees en ello sí yo creo yo creo digamos que esto estoy muy convencido y yo tuve un avistamiento al llegar digamos a mi taller que yo tenía antes de mi taller en la plata en el centro de la ciudad de Quito 10 de la mañana pues me miraste 10 de la mañana 10 de la mañana todo el mundo estaba mirando al cielo un cielo completamente espejado de esos cielos despejados azules quiteños que estaba y miraban hacia arriba y pues yo inmediatamente lo alfénica de esa y estaba tres diríamos naves en forma de delta y formando un triángulo por largo tiempo se quedó eso por largo tiempo yo subí a mi taller y tenía una terraza tenía una terraza y a la persona que trabajaba conmigo le digo vamos a ver en efecto estaban ahí y desde ahí he tenido diríamos unos sueños recurrentes de que estoy mirando el estoy mirando digamos en la noche en el cielo el universo y estoy mirando y aparecen digamos toda una una serie de luces que bajan poco a poco y se convierten precisamente naves he tenido un sueño también formidable y extraordinario de llegar a una especie de templo no es el templo católico ni templo budista es un enorme templo en la oscuridad se va iluminando todo y aparece digamos unas esculturas monumentales gigantescas bueno cosas así que que me he ido digamos llevando a tener digamos precisamente un interés sobre esto y me parece formidable entonces cuando encuentro y estoy trabajando la naturaleza si creo que en un insecto está todo ahí está precisamente toda la la parte de lo que es precisamente el universo en tu obra acerca de la naturaleza hay un un personaje o una entidad que es el jaguar yo tengo la fortuna de tener un pedacito de esa obra tuya ¿qué significa para ti el jaguar? quizá el corazón el alma de esa naturaleza latina esa que hay en Sudamérica bueno el jaguar las manchas del jaguar están están precisamente impresas del universo o sea eso lo dicen dicen las culturas las culturas precolombinas entonces bueno yo creo digamos que nosotros somos estamos parte de esta de esta identificación diríamos con el jaguar el jaguar es el animal mítico más extraordinario y formidable por eso mi taller se llama el ojo del jaguar yo lo utilicé de esa manera porque creo con el ojo de aquí de América esa percepción visual que tiene un poco de diferencia tal vez con lo que puedo decir digamos ya netamente de Europa toda la cultura occidental ahí puede captarse o puedo captar diríamos con esta otra percepción algo que que siempre ha estado y seguirá permanente y que se tiene que sacar a flote de todo esta de todos estos misterios que están allí presentes vivimos un tiempo vivimos un tiempo de muchos misterios déjame casi que te pregunte para terminar el futuro ¿cómo ves el futuro pos pandemia? ¿habremos aprendido algo? ¿estaremos más cerca de los caminos místicos o espirituales o no habrá servido de nada y nos espera una pandemia aún peor? en la parte espiritual yo pienso que sí en la parte religiosa creo que es una caída igual que en las ideologías hay una caída ya no existe diríamos precisamente diríamos esa expectativa o algo que se puede llamar fe pero sí en la parte mística y yo creo que sí la parte mística y el encontrarnos nuevamente como seres humanos bueno el desarrollo tecnológico nos obliga a muchas cosas creo que ahí viene digamos la disyuntiva ¿no? con respecto a lo tecnológico y con respecto a la naturaleza como tal pues yo voy por la naturaleza y pienso que en el futuro el futuro nos espera precisamente con este gran reto y esperemos que así lo sea recuperarla la vida recuperarla la naturaleza recuperarnos nosotros mismos encontrarnos como seres humanos terminando ¿tu arte sirve para transformar el alma y las conciencias de los seres humanos Nelson? espero que sí espero digamos para tu esa gran reflexión planetaria yo estoy convencido que sí invito a toda la gente que nos sigue en esa multitud de países de este planeta que conozcáis la obra de este personaje portentoso Nelson Román ¿forma de contacto contigo Nelson? sí puede poner en Google Nelson Román pintor ecuatoriano lo voy a encontrar sí, sí ya veréis lo que sale por ahí Nelson ha sido un placer Nelson en Facebook también vale ha sido un placer te digo Nelson nos vemos prontito y te abrazo y te desgracias por el trabajo que estás haciendo iluminando con tu obra a toda la gente por ahí simplemente ha sido una pincelada invito a los oyentes a que descubráis a Nelson Román te abrazo fuerte gracias de igual manera para ti un fuerte abrazo querido Miguel también para Norma también para Norma que estará por ti nos vemos prontito así le digo para Norma también gracias un abrazo enorme dice Norma para ti está prontito gracias cuidaos nos vemos tiempo ahora en los minutos finales del programa para las redes sociales Rosa Rodríguez buenas noches hola buenas noches Miguel ¿cómo han estado? ¿animados? pues la verdad es que muy activos muy activos en Facebook en Twitter y el teléfono hoy ha estado un poquito más tranquilito pero bueno se va compensando tenemos saludos desde fuera de nuestras fronteras por ejemplo nos escribe Antonio Ramírez desde Colombia desde México Alfonso Ontiveros en Bolivia está Ruth Choque en Puerto Rico Robert Colón que por cierto fue su cumpleaños ayer y desde aquí le felicitamos y desde Perú o mejor dicho de Perú es Carlos Larraín un oyente habitual del programa pero que nos escucha desde Japón a todos ellos gracias y aprovecho para decir Miguel que muchas veces nos escriben para participar en el sorteo oyentes que nos escuchan desde fuera de España y avisarles que es muy importante que tengan una dirección postal en nuestro país si quieren participar en el sorteo esto es fundamental así es entonces ya queda dicho decir que es curioso la cantidad de gente que nos escucha en Latinoamérica como rete transmite en nuestro programa un montón de emisoras locales y comarcales y extranacionales por ahí se está diseminando por ahí en montones de sitios y yo me asombro cada vez más así es y luego tenemos el podcast que bueno que tiene cada vez claro más difusión más alcance y que se comparte y que llega a muchísima gente y que es algo atemporal aunque muchos sitios nos quiten los oyentes que tenemos y no nos pongan la barrita como sea hasta el final ganadores bueno pues tenemos cinco ganadores esta noche atentos son José Andrés Núñez Núñez Tomi González David Garbí Monserrat Marilyn Tajada y Laura Martínez Carreño ya sabéis que tenéis que escribirnos a espacio en blanco arroba rtve punto es y mandarnos vuestra dirección postal tanto los cinco ganadores de hoy como algunos ganadores de otras semanas que se han quedado rezagados todavía estamos pendientes de recibir muchas direcciones postales y mientras no nos escribáis no podemos haceros el envío de este libro tenemos un montón de regalos para repartiros para mandarnos la dirección y que se preparan la semana que viene vamos a hablar de la mayor amenaza que hay sobre el ser humano así es la mayor amenaza que tenemos ahora mismo en el planeta Tierra no desvelemos cuáles hasta ahí podemos leer y estamos trabajando en hacer el mejor de los programas posibles para terminamos hoy estas dos horas de este intenso programa ojalá os haya gustado ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y dentro de nada empieza el verano a poner de nuestra parte para que pase esa pandemia y podamos salir pronto de este túnel y ahora os dejamos con nuestros compañeros María Lledro y José Luis Aragón y en buena compañía a hombros de gigantes mientras tanto también nos dejamos con un poquito de nuestra música mientras recogemos todos los trastos feliz semana preparados para el verano en esa noche mágica de San Juan y no os perdáis la próxima cita del Espacio en Blanco con datos sobre la nueva pandemia que se acerca feliz semana cuidaros por hoy terminamos recuerda que tienes una cita con el misterio aquí en Radio Nacional será dentro de siete días en el Espacio en Blanco hasta entonces feliz semana